Al ser miércoles de cocina, vamos a tomar elementos dispersos que tenemos para ver qué sale después, quizás armemos un plato, quizás no, quizás los descartemos, pero lo que nos importa es lo que podamos ir poniendo bajo este concepto de ideas que están adelante y que uno está buscando. No obstante hoy, a partir de lo que puse como argumento para este miércoles, algunas cuestiones críticas para poder pensar y pensar la soga y promover, si se quiere, debate, intercambio de ideas, que es sobre todo lo que por lo menos este espacio siempre ha buscado. Poder tensar lo más que se pueda ciertos conceptos, ciertos términos, y si se logra mantener, lo continuaremos, si se cae, buscaremos otros. Una suerte de mutación permanente. Estás también siguiendo en esto nada original, lo que Lacan decía en el 64, en los fundamentos del psicoanálisis. No hay conceptos de una vez para siempre, se van reinventando, se van haciendo, y en un continuo. Es en parte lo que a mí me parece, le da oxígeno al psicoanálisis. A veces siento que le falta aire, siento que estamos repitiéndonos, es algo que me pasa a mí, lo compartimos con Estela porque conversamos mucho en el psicoanálisis, y también por eso este espacio donde se pretende darle estos conceptos, si se puede en Nuevos Aires, mantenerlos tal cual están, pero siempre en este intento de poder formular quizás algo nuevo sobre lo viejo, o quizás algo nuevo sobre lo nuevo. Por esta concepción, ciertas repeticiones, ritorneros del psicoanálisis, terminan repitiéndose tanto, que terminan siendo páscaras vacías, terminan prácticamente no significando nada. Es algo que me parece, desde que Freud comenzó con esto, y lo que fue Armando, somos efectos de esta idea de Freud, de cierta manera de refrescar, de poder pensar. Hoy escuchaba un poquito las crónicas que hace Llenot, de vez en cuando saca una en su Facebook, y él, haciendo un homenaje a Saffoam, él decía sobre todo, es muy interesante, él decía sobre todo que lo que le había permitido este encuentro con Saffoam era pensar la libertad, el plasma germinal, no de una institución, sino de una escuela, que se aderece a la libertad, el psicoanálisis como un acto de libertad, que se dirige a la libertad desanalizante, de poder decir lo que quiera. Al poder decir lo que quiere, y esto va introduciendo el tema de hoy, se correría de una lingüística imperial, que lo está gobernando, y puede entonces atravesar actos fallidos, neologismos, formas de hablar que quizás solo le pertenecen a él, pero que habitualmente no las dice. Entonces, ese espacio de libertad, de poder hablar de sí, es lo que me parece promueve un psicoanálisis. Entonces, ya comenzando, para hacer el diálogo con ustedes, vamos a apelar luego a que también participen. Hemos preparado mucho, poco y nada, para la reunión de hoy, para mantener esta idea de la cocina. Por algún azar, se me ocurre comenzar con un seminario de Lacan, que alguna vez presenté en México. El seminario es el fracaso del Un deslice es el amor. Esta es una de las posibles traducciones, el colectivo que integró a Alberto Sladoña y otros, propusieron. A mí me pareció interesante, pero no sería el tema del debate hoy. En el fracaso del Un deslice es el amor, están las palabras sobre la histeria de Jacques Lacan de 1977. Es una intervención a propósito de la histeria de Jacques Lacan en Bruselas. Y fíjense lo que dice, para ir rompiendo cierta solemnidad, cierta seriedad, Jacques Lacan. Nuestra práctica es una estafa. Empezamos fuerte, pero es Lacan. Al menos considerada a partir del momento en que partimos ese punto de estuda. Nuestra práctica es una estafa. Embaucar haciendo parpadear a la gente. Deslumbrarla con palabras que son para el asombro. Utiliza un término en francés que es du chiquet. El traductor ha sido puntual con esto y dice, du chiquet, actitud afectada de aquel o aquella que busca hacerse valer, ostentación que busca impactar. Se apunta a producir un efecto, panfarronear, asumir aires de importancia por lo que uno busca imponerse. Pantochada. Comportamiento voluntariamente engañador. Lacan, engañador. Me recuerda a una revista Lir. Lacan estaba contento, lo llevo a su seminario, que había puesto en la portada Charles Lacan. Charlatan. Sería una juntura entre Lacan y Charlatan. Y Lacan va contento al seminario. Dice, uy, apareció en la revista Lir. Contento de ser un Charlatan. Por eso proponía de entrada la seriedad de lo que hacemos, este apego a esas cosas tan serias, cuando Lacan pareciera ser una especie de payaso, una especie de joker, un guasón, lo dejó ahí picando. Pantochada. Comportamiento voluntariamente engañador. Hacer comedia. Simulación. Blufear. De blufear. Por su campo semántico similar, que según el contexto varía de lo festivo a lo condenatorio, sin que lo uno excluya decididamente lo otro. Podría intentarse, dice el traductor, el verbo caretear. No sé si caretear pasa en México, pero caretear tendría que ver también con algo del semblante, o de hacerse pasar poco. La careteó. Un chanta podría también ser. Un careta. La enseñanza, se pregunta Lacan, mi enseñanza, se trata de provocar en los demás el saber hacer ahí. Es decir, desembrollarse en ese mundo que no es para nada un mundo de representaciones, sino un mundo de la estafa. Vuelvo con esto, irá para el debate luego. La enseñanza, se pregunta Lacan, su enseñanza, se trata de provocar en los demás el saber hacer ahí. Es decir, desembrollarse en ese mundo que no es para nada un mundo de representaciones, sino un mundo de la estafa. Digo con Lacan. Estafa y protonceudo es lo mismo. ¿Por qué dice lo mismo que lo que yo llamo con un nombre francés? A pesar de todo, él no podía decir que educaba a un cierto número de estafadores. Miren lo que viene ahora. Desde el punto de vista ético, nuestra profesión es insostenible. Es precisamente por eso, además, ella me enferma, porque tengo un super yo como todo el mundo. Bien, hasta aquí el primer, digamos, ingrediente para esta ensalada. Reitero, Jacques Lacan, el fracaso de Lundes Luís y Celá. Habíamos propuesto, entonces, para esta cocina un título que era Salir de la lengua. Salir de la lengua es un capítulo de un libro de Félix Guattari que se llama El inconsciente maquísmico. Les leo lo que propuse para este miércoles. Luego de lo que utilicé con Lacan, a propósito de los últimos andamiajes y sus debates que enriquecen nuestro caótico devenir, proponemos los siguientes puntos. Por una suerte de mimetismo en la búsqueda de objetividad, pareciera que la lingüística tuvo que parecer entre comillas científica, terceria y entre comillas rigurosa. En particular, la lingüística estructural. Señalemos que cierto psicoanálisis ha procedido de igual forma, tomando apoyo en disciplinas que le parecieran serias, que lo vuelven serio. ¿Un ejercicio de solidaridad? ¿Esto que digo es importante? De allí devienen numerosas afirmaciones, sentencias, que transforman las lecturas siempre descriptivas en lecturas prescriptivas. Aquí, para nuestro debate posterior, es quizás el pasaje de un Lacan que apostó a la oralidad al seminario, al instante en que está construyendo, lo que nos toca a nosotros es leer ese seminario, desde el texto, no escucharlo, no ser parte de, no participar allí, de los silencios de Lacan, de la mirada de Lacan, de las risas. Veía que alguien puso en Facebook un fragmento de la conferencia en Lobaina de Lacan, cuando pregunta si se escucha, entonces dice es la corbata lo que está impidiendo que se me escuche, es un Lacan fallesesco, un Lacan que transmite desde esa posición de poco serio, lo cual es fantástico, entonces se puede escuchar lo que dice sin que, a pesar de que él dijo su persona la de pantalla. El seminario de Lacan se transforma de esta manera en una fábrica de analistas, que a su vez fabricarán otros analistas, de así al infinito, producto de mercado. Pero logra el psicoanálisis y los analistas entre comillas escapar de este modo a los flujos capitalistas que lo envasan en un producto beta-poche, conservar y consumir, se trata del rigor o de la precisión, y aquí vamos a hacer estas cuestiones que hemos escuchado los andamientos, expresiones tan repetidas como, se trata de una función, y el analista opera desde la falta en ser, también del des-ser, entre otras. ¿El inconsciente se estructura como un lenguaje? ¿Puede sostenerse sin sostener al mismo tiempo una lingüística imperial? ¿Existe una lengua en sí? ¿Una lingüística de lo particular? ¿Es concebible? Nos cuenta Félix Guattari el inconsciente maquílico. Claro, dice, por supuesto que sí, pero a condición de renunciar al estatus de sabios, porque cierta lingüística estructural se presentó científicamente como captando un espacio de una sabiduría única y universal. Acá agregó otro elemento para esta ensalada que hacemos y es Paul Ody, Audí, citado por Lacan en su último libro Transmetre, Transmitir, Transmaestro, habrá que ver cómo se las arregla el traductor para traducir ese libro. Puesto que hay un juego de palabras que viene directamente también de Paul Ody, porque Paul Ody distingue profesar de transmitir. No sería lo mismo para Paul Ody. Basado en los cuatro discursos, en un libro que ha tenido algún impacto que se llama Lacan Ironista, ubicando a Lacan con cierto ironismo en cuanto a su manera de transmitir, que va en la línea de lo que se acabó de leer antes y el fracaso de Lunders-Lis en Selamot. Paul Ody señala que los cuatro discursos propuestos por Lacan inauguran en él una interrogación sobre su propia manera de enseñar. Pueden ver esto si lo quieren buscar en YouTube en la presentación del libro de Paul Ody que él mismo hace. Esto lo extraje de allí. Podí señala que Lacan suspende cualquier efecto de verdad. Difícil posición dado que si dejamos de lado la verdad, ¿cómo se presenta? ¿como un mentiroso? Pero ¿quién aceptaría presentarse como un mentiroso? ¿O como por fuera de la verdad? Paul Ody señala que el efecto de la enseñanza de Lacan si es que hay una enseñanza de Lacan que también lo podemos poner en debate o en todo caso ¿qué clase de enseñanza? Podremos también como les decía someter este punto de debate si es que hubiera una enseñanza de Lacan es el de agujerear el saber. Lacan es una suerte de Ernesto el personaje de Marguerite Duraz que no quiere le enseñar lo que no sabe. El seminario se constituye en un artesano que hace su propia búsqueda pero retomo entonces ¿cómo es que se han producido? ¿cómo es que el efecto fue tanta cantidad de sabelotodos especialistas? ¿Cómo un seminario que proponía de alguna manera deconstruir cierto saber recifrar permanentemente incluso al modo del arte efímero? pienso que terminado el seminario uno diría si pudiéramos haber participado del seminario de Lacan uno podría bien decir ¿qué habrá dicho este hombre? un efecto ¿qué habrá querido decir? Para introducir entonces este debate vuelvo al texto de Guattari salir de la lengua dice dice Pérez Guattari la lingüística no ha planteado el asunto de la interpenetración en el campo social no ha salido nunca de ser un medio de transmisión de mensajes todo lo otro que hay es pura redundancia y ruido los problemas relativos al contexto de la comunicación parecieran quedar obligados a lo marginal relegados allí la lingüística se autorizó a descartar toda incomodidad producida por las problemáticas sociales claro en los sociales donde se cae esas lenguas únicas propias queñas esa lengua menor etcétera el punto importante para la lingüística fue hacerla científica y ahí ponemos el énfasis en construirla hacer el esfuerzo para que sea algo científico más allá de que no se sepa bien lo que es científico dice Guattari y este es un punto que me interesa es el mismo camino tomado por el psicoanálisis que se encuentra con la lingüística y yo diría a pesar de los esfuerzos de Lacan a pesar de los esfuerzos de Lacan por destituir deshacer esa lingüística de Saussure pareciera que sin embargo el psicoanálisis se aferrió perdón se aferró a cualquier disciplina que le pareciera seria que le diera tinte de seriedad los lingüistas son entonces imperialistas y dice Guattari ciertamente no son los únicos se refiere a una gran parte de ciertos psicoanálisis que venimos discutiendo que sigue siendo imperialista es por esto que se dejan de lado los agenciamientos colectivos de enunciación que efectivamente son quienes producen ese esto permite pensar en aquel problema para los lingüistas que no hay lengua en sí no hay una esencia de la lengua esto es un palo fuertísimo de Guattari la concepción lingüística para devenir luego una pragmática la hipótesis de un film maquínico abstracto atravesando la lengua rollendo el edificio lingüístico volviéndolo poroso pero sin destruirlo por lo tanto que esto también es importante no es cuestión de destruirlo es cuestión de limarlo es una concepción también de Deleuze limar armar el agujero pasar entre encontrar los intersticios reitero volverlo poroso para poder entonces esquivar dos tipos de escuelos el primero aplastamiento puro y simple de las máquinas lingüísticas sobre las estructuras sociales tal como el dogmatismo lingüístico o el de ciertas corrientes psicolingüísticas actuales una formalización estructuralista o generativista que corte la producción de los enunciados de los agenciamientos colectivos de legislación como sea que se piense en las cadenas discursivas deben ser despejadas de las coacciones de la lengua considerada como un sistema cerrado aquí voy a volver a repetirlo para darle más fuerza como sea que se piense las cadenas discursivas deben ser despejadas de las coacciones de la lengua considerada como un sistema cerrado como mínimo la separación clásica entre lengua y palabra debe ser puesta en tela de juicio por la pragmática de los agenciamientos colectivos de iniciación el escrito análisis el término que propone Félix Guattari pragmática del inconsciente entonces dice sería inevitable reexaminar una cierta concepción tradicional de la unidad y de la autonomía de la lengua tanto como plan de expresión que como entidad social la lengua no posee ningún dominio propio no hay lengua en sí lo que especifica el lenguaje humano es que no reenvía jamás a sí mismo por el contrario permanece abierto a todos los modos de semiotización cuando uno se cierra en una lengua nacional un dialecto una jerga una lengua especial eso tiene siempre un cierto tipo de operación política o micropolítica nada es menos lógico ni menos matemático que una lengua la unidad de una lengua es siempre inseparable de una imposición de los poderes esto es si hay unidad de lengua es porque hay un poder detrás no hay lengua madre sino fenómenos de tomas de poder semiótico por un grupo fortísimo esto una etnia o una nación la lengua se estabiliza alrededor de una parroquia se fija en el entorno de un obispado se instala en el entorno de una capital política no podemos fundar la autonomía de una pragmática micropolítica más que a condición de renunciar a la clásica separación entre el ejercicio individual de la palabra y la codificación de la lengua en el socio se podría considerar que cada individuo transita continuamente de una lengua a otra y es acá en este punto donde se dan las posibilidades creativas en ese pasaje de una lengua a otra lengua de Sacir C.D. Nicolás Rubet escribe estas posibilidades inexploradas son los fines creativos son muy excepcionales aún en la poesía y va a citar a un personaje que luego Estela nos va a comentar que es el Haber Wocky de Lewis Carroll antes de que Estela tome la palabra les digo lo último que quería leerles para esta ensalada formar frases gramaticalmente correctas constituye para un individuo entre comillas normal la condición a toda sumisión a las leyes nadie puede ignorar la gramática dominante pensemos en Ernesto cuando hablábamos del personaje de Margarita Duras si no quedaría relegado a instituciones que lo van a llevar a donde se llevan a los menos hombres a los que están por debajo de ser un hombre los niños los desviados los locos los inadaptados serán reenviados estos sobre sistemas de gramaticalización se los interpretará se los traducirá finalmente se los adaptará bien ahora van a entender por qué vamos a estar aquí Haber Wocky el Haber Wocky es el el poema más famoso de Lewis Carroll ¿sí? está en el en el inicio de Alicia a través no a través del espejo y lo que Alicia encontró ahí que es el nombre completo de este libro que es la secuela de Alicia en el país de las maravillas ¿sí? voy a leer como para para que se entienda mejor Alicia ya ha atravesado el espejo y mientras observa al rey blanco el tablero de ajedrez se topa con un libro que le intriga lojea buscando sentido pero al parecer está en un lenguaje incomprensible finalmente descubre que hay que poner el libro frente a un espejo y haciendo esto ahora sí puede leer el poema el problema es que Haber Wocky es aún leyendo lo del derecho un disparate o al menos así se lo parece en un principio a Alicia es lo que ella dice ¿no? en relación a esto su reacción al leerlo es ella dice parece muy bonito dice cuando termina de leerlo pero es algo difícil de entender es que no quería confesar incluso a sí misma que no había entendido nada en absoluto de alguna manera parece llenar mi cabeza de ideas solo que no sé exactamente qué son no obstante alguien mató algo al menos eso está claro más adelante en la aventura que va transcurriendo en el libro Alicia conoce a Hampi Dampi con quien discute sobre palabras y significado este es un pequeño diálogo que hay entre ellos Hampi Dampi le dice cuando yo uso una palabra dice no sin desdén esto es texto del libro significa exactamente lo que yo quiero que signifique ni más ni menos la cuestión es dijo Alicia si tú puedes hacer que las palabras signifiquen cosas tan diferentes la cuestión es dijo Hampi Dampi saber quién es el amo eso es todo digamos que todo gira en esto sobre eso saber quién es el amo y serlo el amo claro hay que saber quién es y no solo saberlo sino serlo entonces cuando Alicia se da cuenta de que está ante un experto en palabras le pide a Hampi Dampi que le explique el poema del Haber Wocky que ella no había entendido es que Hampi Dampi que presume de poder explicar todos los poemas inventados hasta ese momento y muchos de los que no se han inventado era bastante ¿cómo se dice? no me sale la palabra o no me sale la palabra que quiere mostrarse como el gran sabión ¿no? para ti sí, ponle analiza la primera estrofa que es la más complicada igual lo hace con mucha gracia y mucha destreza en la explicación de Lewis Carroll en relación a esto dice que arma un collage de sonidos podemos decir que arma un collage de sonidos y significados que sería como la parte fundamental de todo este disparate de este poema y entre otros entre otros es Hampi Dampi quien le revela a Alicia que los neologismos son fusiones más o menos caprichosas de dos palabras o lo que se conoce como Portmateus ¿cómo se pronuncia? ¿cómo lo pronunciaron? Portmataus Portmanteus no, lo que pasa es que no está dicho desde el francés yo esto lo voy a aclarar ahora yo fui a buscar esta palabra lo que quería decir se escribe se lo leo como se escribe Portmanteus Portmanteus en un diccionario inglés que es el Merrin Webster la define como tiene dos acepciones una que es una maleta grande que parece como no tuviera sentido pero vamos a ver que en algo si lo tiene y la segunda acepción es que es una palabra o morfema cuya forma y significado se derivan de la mezcla de dos o más formas distintas por ejemplo smoke que viene de smoke y de fog en español este tipo de palabras se las conoce como acrónimos en este diccionario dice que Leo y Caron es reconocido como el primero en utilizar la palabra las palabras como Portmanteus en el contexto que mezcla estas palabras en este libro que acabamos de decir Jampi Dampi cuando le explica Alicia en relación al Haberwocky dice que es un poema sin sentido este poema sin sentido es visto como un visco vivo una mezcla de lo viscoso y lo vivo son estas palabras que utiliza Jampi Dampi en el libro y que esto le daría como significados encerrados dentro de una misma palabra hay como se dan como distintos ejemplos algo muy actual el Microsoft que viene de microcomputadora y de software velcro que es algo tan conocido viene de la combinación de la palabra en francés velour que es terciopelo y crochet que es el gancho o algo muy mucho más conocido pelirrojo que es quien tiene el pelo rojo colorado y ahora vamos a lo que sería la poesía del Haberwocky hubo hace tiempo una gran dificultad en la traducción porque como son juegos de palabras perdón es una palabra donde hay un juego en sí mismo de dos palabras en una y es tan disparatada es muy difícil hacer la traducción lo que vos decías hace un rato el tema de la traducción y lo más difícil ya es empezar por el título Haberwocky que no es un nombre inventado y no es elegido al azar sino que tiene algo en sí mismo entonces hubo un montón de autores desde 1871 que quisieron hacer esta traducción y propusieron y propusieron distintas cosas Haber por ejemplo les digo algo por ejemplo Haber significa barbulla jeringosa como ruido Wock se saca de un matemático de una respuesta una vez cuando le preguntaron que significa como fruto o consecuencia y la verdad que ahí podemos tener como una idea el fruto de una bucha de un lío de una mezcolanza podría llegar a ser pero hay un autor mexicano que tomó una que la verdad que me parece que además va habiendo varias pero me parece que esta es buena que es la que en definitiva lo utiliza para hacer la traducción de esta poesía que es Barahundo que viene de a ver esperen que lo encuentren de Bataolo hace como un juego con Bataolo en Búyandriago es como muy raro que es como como un baile después Barafunda que es como una confusión un gran ruido y por otro lado dice si a esto le saca el Barafunda o el Barahunda la H queda Barahunda y esto le parece que suena como una una palabra onomatopeya imita un sonido ¿no? y genera una cierta confusión con lo cual él se se queda con esta palabra Barahunda por lo cual en lugar de Haber Woki le pone el Barahundo en la versión en castellano ahora se los voy a leer en castellano lentamente porque son palabras como difíciles que no son las que uno está habituado a decir que empieza así era el bullir los tersos lagartejos se arrisomaban en la verdiloma los bogrios suspiraban a lo lejos y hasta ululaba el tortuguín de goma hijo del Barahundo ten cuidado ten cuidado de su quijada y su feroz zarpazo si ves al ave jupjup hazte a un lado y evita el frubibundo tarascaso él empuñó su borcalina espada y buscó largamente a su enemigo se echó bajo un tantán pensando en nada y estuvo un rato así solo y consigo y mientras cabilaba ufosamente el Barahundo con mirar de flama zumbó a través del bosque de repente con borgoritmos y un rugir que es fama un dos un dos un dos atravesando con su espadón el músculo y el hueso cargó con su cabeza y entonando un son de triunfo comenzó el regreso pudiste asesinar al Barahundo ven a mis brazos niño esplendoroso oh día fragnífico genial rotundo desternillabas el señor de gozo era el bullir los tersos lagartejos se arrisomaban en la verdiloma los bogrios suspiraban a lo lejos y hasta ululaban el tortugín de goma como verán es como muy y es cierto lo que dijo Alicia yo la primera vez que lo leí lo tuve que leer varias veces así todo me equivoqué la primera vez que lo leí lo que queda claro es que alguien mata a alguien después lo demás es como confuso y hay que leerlo varias veces y lo único que voy a agregar es que en la película de Tim Burton que es la más conocida son las últimas no las dos en realidad quien mata al Haberwocki es Alicia recuerdan no sé quién la vio que es maravillosa la película que creo que es la de la primera Alicia en el país de las maravillas ella tiene que matar al Haberwocki porque de esta manera la reina blanca tomará el lugar de la reina roja que es la mala Julio Trujillo es el autor mexicano de esta de esta traducción bueno había más cosas pero hay que centrar mucho en los detalles me gusta a mí la parte teórica bueno para finalizar y abrir el debate y poder conversar con ustedes habría mucho más para decir pero quiero detenerme solamente en esto decía dos cositas primero vemos la creatividad de este poema no sé cómo llamarlo de este trabalenguas que sin embargo tiene una que acabas de leer es una poesía es una poesía pero digo en trabalenguas entonces tiene una creatividad casi cercana al balbuceo infantil porque ¿cuál es la hipótesis aquí? que la lengua imperial que finalmente nos toma nos acerca a una creatividad posible pero nos priva de otra creatividad mucho más inmensa justamente por lo que tenemos que pasar a decir entonces para terminar como les dije que se pasaba sucesivamente de una lengua a la otra dice Guattari uno puede hablar a un niño como un padre debe hacerlo o puede hablar como un maestro o como un patrón cuando está en la fábrica o a su amante entonces pasa una lengua más purilizada y puede dormirse junto con ella puede tomarse en un discurso onírico luego bruscamente vuelve a una lengua profesional porque lo llaman por teléfono y entonces debe responder hola cambia automáticamente a otra lengua y cada vez será puesto en juego todo un conjunto de dimensiones semánticas sintácticas fonológicas y prosódicas sin hablar de dimensiones poéticas estilísticas retóricas y micropolíticas en el discurso fíjense todo lo que se juega entonces cuando hablamos de una lengua y cuánto a veces nos perdemos en el asunto aplico esto a la transmisión del psicoanálisis toda esta micro lengua está en juego ¿no es acaso cierto estilo de Lacan? termina Polo Di su presentación del libro Lacan y la lista dando a un fondo el hombre es el estilo Lacan luchando por un estilo ¿se puede enseñar un estilo? cuando lo repetimos ya es otra cosa bien acá me detengo y entonces abrimos al debate y que cada quien pueda poner en esta ensalada los condimentos que quiera poner sacar poner discutir y debatir y después brindamos con un vino los escuchamos aclaro ahí preguntaron en el chat el nombre de la poesía yo sé que se lo respondieron para quien no lo ve le interesa Haber Wocky así le buscan lean para encontrar no sé si hay preguntas hoy queremos que abren ¿preguntas o no? no son preguntas son intervenciones a ver que despertó esto Maru dale Maru el micrófono tenés que tocar en la pantalla supongo para que no estés muteado ahí está no se muteó de nuevo volvé a tocar ahí donde tocaste antes con la flechita no sé si estás con un celu ¿vos Guido podés demutearlo? estoy con un iPad ahí está te escuchamos y no te vemos o lo uno o lo otro no se aparece bloqueado ahora no lo siento ahí te escuchamos ahí te escuchamos hay un iPad medio viejo que apenas funciona ya está ya está simplemente que a mí me escuchan más fuerte más fuerte sí, sí, perfecto más fuerte dicen acá que hables más fuerte pasar el tal Juan Carlos no que me estaba acordando a mí me encanta Luis Carlos también y en la lógica del sentido Deleuze hace un seguimiento pero así súper detallado de cada uno de estos eso que es traducción como las palabras maleta ¿no? donde realmente en las palabras maleta que en en un lugar entran varias palabras y Luis Carlos es especial en ese tipo de juegos ¿no? de poner la mitad de uno y me acordaba mucho también de las palabras centauro que se señala en la escritura de Joyce y efectivamente hay un link importante entre lo que dice Lacan de lo que es la escritura de Joyce y también los momentos que habla de Luis Carlos es decir que Lacan se refiere a Luis Carlos me encantó que lea esa poesía porque efectivamente parece complicada pero es todo el non-sense de Luis Carlos que permite realmente entrar al sentido entre comillas de Alicia y todo su mundo ¿no? Sí, de acuerdo Eso que decís Maru de la palabra maleta es la primera acepción de la palabra formateur o formar algo así que es maleta pero es una maleta como de doble fondo ¿no? donde entran dos cosas que vienen del francés ¿no? y que por eso de ahí se toma lo de la palabra inclusive creo que Freud hablaba de palabras fuentes donde también él veía como estas palabras iban construyéndose casi independizadas cuando trabaja el hombre de la rata espirrate en rato en casamiento va armando toda una cuestión interesante de una lengua que se escaparía a la gramática perdón no te escucho Mario Peña no, no, no que sí entiendo inclusive me acordaba de las maletas de Duchamp ¿se acuerdan? las pequeñas maletas que hacía Duchamp donde ponía su orden chiquitito adentro los dobles fondos o sea que sí ya que hay una referencia al fondo de las maletas y a las partes escondidas que tienen las maletas sí tal cual bueno decía esto justamente señalaba Freud cuando encuentran las palabras también esas aperturas de una palabra que se conecta con otra y con otra y esto lo ponía en cuanto a que también la transmisión o si quiere la enseñanza o lo que digamos del psicoanálisis no puede ser dicho como sentencia no puede hacerse una lectura prescriptiva lo que los mismos ladrillitos que arman el psicoanálisis son absolutamente inestables y también está una palabra dentro de otra palabra y otra palabra y además construidas en cierto agenciamiento el seminario de Lacan producía en sí mismo un agenciamiento de enunciación los miércoles las reuniones las preguntas el ruido lo que no se escuchaba lo que sí se escuchaba a veces me parece que Lacan intentó hasta donde pudo salirse de las jerarquías pero no sé si lo evitó quizás por eso para el debate sería finalmente lo logró puesto que también allí esos miércoles había ciertas jerarquías más cercanos los que podían poner el grabador más cerca y llevarse entonces la voz de Lacan grabada no sé hasta dónde pudo lograr esto quizás no sea posible pero creo que el barrido intentó Lacan y que por ahí cada uno de nosotros intenta es justamente que las palabras no signifiquen algo cerrado si decimos matema no signifique matema que no se reduzca que pueda ser girado y girado y vuelto a utilizar no, estaba pensando cuando dijiste al principio el tema hablaste esto de valorar de la enseñanza de saber hacer ahí el desenrollar esto me llevó a pensar en Hugo tardoso que yo me acuerdo que las primeras que lo escuché hace mucho tiempo a mí me encantaba esas cosas que tenía de utilizar la literatura la música o esto del desenrollar explicar las cosas también desde un lugar decirlas desde este lugar en el que no se le tiene miedo a las palabras porque a veces pareciera como que hay que ser tan riguroso que la palabra es la que reina y la que dice como hay que hablar ¿no? y no se animan y yo pensaba perdón te voy a hacer la idea los chicos que vos decías bueno los chicos es muy común que cuando no saben algo les ventan qué sé yo pintalabios no saben cómo se llama el labial y lo dicen pintalabios me acuerdo en un jardín que todos decían de qué trabajaba el padre y él dijo bueno mi papá tiene una peletería y todos se quedaron mirando ni él sabía la peletería sabía que el papá tiene una peletería entonces todos le preguntaron ¿y qué vende? y él se quedó pensando ¿peletas? dijo que era como lo más lógico de la palabra entonces nos quedamos ¡ah! y todos dijeron como ¡ah! mirá vende peletas o sea los chicos tienen esa cosa de 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 morder de destrozar de estirar las palabras y usarlas para lo que quieren hace mucho tiempo estábamos en un aeropuerto con Estela y había un niñito bien justo bien justo para que hablaba Mara Verde y un niñito nos escucha hablar ¿español? claro era en Orlí dice ¿ustedes hablan castellano? ¿de dos personas? ¿de España? no ¿y de qué país son? nos preguntan le digo mirá no te vamos a decir te doy una pista ¿cuál? le digo Maradona perdón era un niño de seis años no más si hubiera sido uno más grande en los seis años conocen a Messi pero bueno le digo Maradona y se queda pensando y dice pues ya sé venís venís de Maradolandia me dice claro ¿cómo lo ha dicho? ahí se dio cuenta que no era Messi el referente pero bueno estas cosas de los chicos por eso ellas no le tienen la clave y no buscan la palabra exacta como uno mientras alguien haga una pregunta no sé si hay sigo con anécdotas para matizar porque ella señalaba lo de Hugo Cardoso y eso vino también a partir de una presentación cuando habíamos invitado a Lush a la Universidad Kennedy creo que la primera conferencia que Lush dio en Kennedy y subimos nos organizaba que había hecho el lazo que era yo y Hugo me había conectado en ese momento con Lush para hacer el lazo y nos presentan bueno Eduardo Bernalón profesor Hugo Cardoso psicoanalista y dicen no, no, no desenrollólogo era una manera también de él de presentarse como haciendo caer esa cosa de él psicoanalista y a propósito de esto bueno Jesús tiene la pregunta cuando presentábamos este acaso de un desliz en México me tocó exponer junto a Néstor Brausten y bueno se hablaba de un bebú de cómo pasar del alemán al castellano perdón al francés y luego al castellano y Néstor Brausten decía que él había propuesto un embuste el fracaso sería de un embuste y resulta que yo digo bueno pero Hugo ya lo dijo antes porque me había dicho también que se podría dar como un embuste algo del orden de la mentira pero bueno Jesús perdón Jesús pero acá me pasan la lista de cómo se fueron anotando el orden y les digo Alicia después Sergio Erika Saldaña y Jesús nosotros teníamos a vos pero había gente antes anotada Jesús entonces Alicia Justo me vino bien esto de embuste y comenzaste con nuestra práctica es una estafa es el asombro eso que produce efecto y te preguntabas te preguntabas Lacan engañador y yo recuerdo no sé en qué seminario porque Lacan muchas veces nombra elementos del teatro practicable y yo que estuve mucho tiempo relacionada con la carrera de escenografía Lacan en un momento yo no me acuerdo dónde a ver si ustedes recuerdan dice yo soy tramoyista y la tramoya tiene esto que es es un artesano vos decías el artesano que hace su propia búsqueda que no es es un engaño pero para producir efectos y además para producir cambios entonces y además escenografía etimológicamente es algo así como grabar escribir dibujar la escena ¿no? entonces esto de la escena analítica ¿no? y hay una serie de palabras que son del teatro son como practicable y esto de tramoyista si no tiene que ver con esto de la estafa ¿no? la perspectiva del teatro es engañosa porque es una perspectiva justamente para para producir esa profundidad eso bueno eso quería comentar gracias Alicia para otro andamiaje como habías mencionado hace unos días lo de Foucault respecto del maestro homosexual tienes ganas de otra vez puedas contar algo de eso quería mandar un mensaje y morir yo te lo digo pero bueno para si no el otro algunos minutos sí efectivamente alguna vez seguí la palabra estafa cuando me daba por ir deteniendo alguna palabra y la palabra estafa tiene algo del orden de salir de las sombras súbitamente pero también tiene alguna etimología con estafeta parece ser que el estafeta con el que llevaba las cartas y bueno algo de este invento después lo pueden ustedes precisar más pero resulta que el estafeta si el caballo tropezaba se caía y no tenía de qué agarrarse era un estafeta estafado o sea que cuando te haces una estafa bien hecha no puedes decir nada porque no tenés de lo que agarrarte pero sin embargo hay efectos un poco lo que vos señalás me parece que Lacan porque cuando trabajamos este seminario chocaba escuchar que Lacan dijera estafadores esto es una estafa molestaba en ese momento venía muy seguido Silvia Fendrick y discutíamos mucho con Silvia cómo que Lacan dice esto y lo tenía que leer ahora que Lacan decía eso sí me acuerdo pero perdón yo fui a buscar el vino y vine pero no podía quería seguir haciendo cosas pero me acuerdo justo estaba pensando en ella en Silvia Fendrick pero ella me costaba esta pero no me acuerdo que se enojaba terriblemente pero vos te acordás cuando ella presentó la magia claro bueno perdón bueno ella presentó una vez de hecho trajo a un mago ahí en el camarín de las musas hizo una presentación sobre magia y psicoanálisis y demás y la magia es un engaño una mentira pero con un efecto que vos te acordás que dijo que quería esa es una anécdota quería hacer un truco de magia quien se ofrecía nadie se ofrecía y quien se ofreció fui subí al escenario y me hizo un truco de magia que lo sigo pensando que cuando me quedé helada porque adivinó algo que yo estaba pensando para mí lo adivinó que cuando nos fuimos a cenar todos le dije sentate lejos porque yo no podía creer lo que había hecho este hombre o sea la magia es eso también es una mentira con todo un efecto me haces acordar no bueno pero hay un ese encuentro después Silvia que tenía la pluma que vivía fácil digamos página 12 le publicó un artículo que se llamó magia y psicoanálisis por Silvia Fendi que lo piden claro que lo piden buscar en algún página 12 de ese momento ahora no me acuerdo 10 años 8 años pero igual se enojaba con la magia pero le costaba esta palabra pero bueno tenemos más gente entonces Sergio no se puede hacer más lento decía René Labán el truco con las cartas para mí esa es la representación perfecta de la estafa porque te lo están mostrando en la cara te está diciendo no se puede hacer más lento te lo hace cada vez más lento vos sabés que es un truco pero no sabés dónde está el truco no se puede hacer más lento o tal vez sí decía para mí la 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 enseñanza de Lacan a lo largo de los seminarios es a veces eso un no se puede hacer más lento no como que va dando vueltas sobre lo mismo ¿no? y te va dejando siempre este sorprendido porque hay algo que se escapa bueno hoy cuando cuando leía el el argumento y que vos retomaste algo al principio Eduardo sobre el tema este de de las palabras que se van como solidificando en su sentido y entonces pierden justamente el perfume justo estaba estaba haciendo una una relectura de los textos de Bernard Casanova y sí ando con ganas de pensar algo con eso y en la litoral número 12 en un texto que se llama de uno que dice no hablando sobre las tablas de la asexuación dice estas fórmulas son muy poco conocidas sin embargo las retomo para comentarlas rápidamente y me disculpo con aquellos a quienes les son familiares pero también me parecería inquietante que el no hay relación sexual puede en algún momento volverse familiar a cualquiera ¿no? me parece que hay algo de esto que vos estabas diciendo ahí y me voy a despedir simplemente leyéndoles algo no les voy a decir que se los leo desde luego las discusiones no versan en absoluto sobre golondrinas como puede comprobarlo cualquiera que entiende el idioma de los dos tártaros de todos los que conozco usted es el más cronco dice Calac y usted el más petiforro dice Polanco me llama cronco a mí pero se ve que nunca hago esnado la cara de un espejo lo que usted busca es pelearme don dice Calac los dos los dos se huesnan con una mulga tremenda entonces Polanco saca una tiza y dibuja un sote en el piso usted es el más cronco dice Calac y usted el más petiforro dice Polanco Calac tora el sote con la suela del zapato parece como si estuvieran a punto de amafarse usted es el más cronco dice Calac y usted el más petiforro dice Polanco los que usted busca es pelearme dice Calac usted me toro el sote dice Polanco yo se lo toré porque usted me motó de petiforro y lo moto de nuevo si vamos a eso porque usted es un cronco dice Calac un cronco es mucho más que un petiforro dice Polanco 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 saca un trefulgo del bolsillo y le pega Calac que no se remune ahora usted me va a rebullar lo de que soy un cronco dice Polanco yo a usted le rebullo cualquier cosa y le toro cualquier sote dice Calac Julio Cortázar 62 modelo para armar cuando Estela leyó el poema de Lewis Carroll me acordé inmediatamente de la discusión entre Calac y Polanco en 62 nada nada no mucho es un aporte muy valioso Sergio gracias la verdad sí ahora bueno lo dejo por ir para el final pero para pelear un poco hay enseñanza de Lacan Lacan llevó adelante una enseñanza Lacan se propuso una enseñanza pero lo dejamos hay más igual me parece una diferencia entre si se lo propuso o si nada bueno Erika hola buenas noches hola Erika pensando este asunto de las palabras y cuando mencionaban a Freud cuando él me acordé de la palabra muy famosa famiglionari y entonces en ese digamos juego de palabras en esa condensación o desplazamiento se hace el caso a mí me parece que el efecto que se va jugando ahí es la cuestión del humor pero no sé qué tanto pues ustedes ahí como que lo piensan ¿no? porque sí como decía Alicia hay un efecto pero me parece que para romper con esa seriedad se juega el humor gracias bueno Erika es muy interesante lo que decís creo que Lacan jugaba también con el humor lo ponía en juego en su seminario pero por las ocurrencias que alguna vez publicó a Lush creo que al principio eran 200 tres ocurrencias con la Lush y luego fue hola doctor Lacan hola Lacan pues claro que no había esta cuestión de humor un análisis sin humor es insoportable ciertamente que el humor también así como digamos el alcohol puede diluir un poco el super yo tiene que hablar el humor y los giros que hace si hay giros es porque hay humor y si hay humor es porque la palabra se desliza y si la palabra se desliza salimos del sistema cerrado de tener que decir lo que tenemos que decir como una sentencia de quedar atrapados en esta lengua por eso a veces me choca cuando ciertas cosas del psicoanálisis son dichas como sentencia pierden esto que Sergio recién decía en ese momento de Lacan construyéndolas pero insisto claro evidentemente no es lo mismo haber participado haber estado en ese seminario que leerlo es un bueno es la castración nuestra no tenemos eso podemos verlo podemos pero no estuvimos allí para esto somos jóvenes somos jóvenes por ello recuperamos con la luz con los seminarios que podemos que hacen esta línea que nos permite ver a mí me pasa no es igual leer a luz que ir al seminario de la luz sin embargo esa luz pero no es igual las cosas que pasan los efectos que se van diciendo de tal o cual cosa que pasó tal pregunta que lo incomodó tal risa o broma que él hizo o tal sueño que contó cuando contó tal sueño que no me acuerdo soñó con un electricista un seminario aquí en Buenos Aires bueno este tipo de efectos gracias Jesús ahora sí ahora sí ahora sí buenas noches a todos me gustó muchísimo la la incorporación de Luis Carroll al al tema de lo que están tratando ahora de lo que estamos tratando ahora y que se presta a muchos comentarios y a discusiones es un tema riquísimo que a mí me sorprende mucho toda la atención que puso Lacan en la escritura joyciana y la relativamente poca que puso a la escritura de Luis Carroll quien precede por supuesto a Joyce en cuestión temporal cuando estaba Estela leyendo el poema algo me me perdón Jesús que interrumpa si escuchas ruido Jesús y aplausos es porque hay un aplauso por Maradona a las 10 de la noche están aplaudiendo acá en todos los balcones sí y este este es un barrio con muchos edificios y se escucha terriblemente bocinazos y aplausos por las 10 de la noche por el 10 de Maradona no me los tomo para mí sino para Diego te interrumpió te interrumpió digo te interrumpió por ahí tenemos a eso haremos silencio para escuchar los aplausos y si no 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 como decía yo que algo me me hacía ruido en la cabeza cuando usted le estaba leyendo el poema y claro y por eso me paré dos veces a buscar un par de libros que tengo yo que son interesantísimos uno de ellos se llama está en inglés se llama diversiones y disgresiones de Lewis Carroll es un libro editado en Estados Unidos y es interesante y curioso que no viene el poema de Jabber Jabberwock Jabberwock no tiene el poema en inglés pero viene una traducción al alemán y otra traducción al latín ese es un libro interesante porque es una colección de pues como llamarle de anécdotas de textos de poemas de que son considerados como diversiones y disgresiones disgresiones supongo con respecto a los textos que no están pletóricos de neologismos por ejemplo a los textos entre comillas usuales a los que hablamos todos y el otro libro que tengo está escrito por quien fuera una poeta uruguayo mexicana muy importante Ulalume González de León que nació en Montevideo pero desde muy joven desde muy chica se casó con un un arquitecto mexicano que llegaría a ser muy famoso y tomó el nombre de el apellido de González de León y ella fue una gran poeta muy cercana del círculo cercano a Octavio Paz de ese calibre fue ella y escribió este libro que voy a poner en la pantalla a ver si se alcanza a ver que ven ustedes la los contornos pongo la portada porque es muy interesante el libro se llama El riesgo del placer el riesgo del placer y el título del libro en la portada está escrito como si fuera en el espejo haciendo al espejo en Carol que es un elemento importantísimo en su literatura tan es así que la continuación de Alicia en el país de las maravillas se llama Alicia a través del espejo entonces las letras están escritas como si estuviéramos viéndolas en el espejo al revés invertidas en este en este libro hay una sección de una antología de ella le llama Ulalume le llama Nonsense antología de canciones y Nonsense Nonsense quiere decir sin sentido y entre ellas aparece otra versión al español además de la que leyó Estela de Jabberwock pero lo interesante también es que hay una hay una un estudio sobre Jabberwock y el Nonsense y sus relaciones con el Nonsense en donde cita un fragmento de una carta de Lewis Carroll lo estoy buscando porque lo perdí a ver si lo encuentro ahora bueno ya lo encontraré y si lo ahorita que lo encuentre vuelvo a levantar la mano a ver si si hay tiempo para leer porque es interesante en esa carta que escribe Lewis Carroll la X no me acuerdo ahora el nombre explica el por qué escribió Jabberwock y lo que quiere lo que querría decir la palabra Jabberwock y no hay que perder de vista también en la escritura de Lewis Carroll otro tipo de escritura no solo basada en este Nonsense diría Hulalume González de León pero nosotros hablaríamos de forjaciones o neologismos el forjamiento de una palabra yo recuerdo que en un coloquio que hicimos en México en 2003 para celebrar los 100 años del nacimiento del poeta Jorge Cuesta invitamos a venir a México a Nick a Nick Eliagdouni que también trabajaba el tema de Jorge Cuesta claro en aquel entonces ella solo lo hacía desde el campo de la literatura y ella cuando se trató de hablar de los neologismos que lo introduje yo el tema de los neologismos a propósito de este poeta mexicano Jorge Cuesta ella dijo que prefería no llamarle neologismos sino forjamientos forjar una nueva palabra más que neologismos y entonces digamos ese es un rasgo muy visible de la de cierta escritura de de Lewis Carroll esta cuestión del forjamiento o neologismos que que son palabras que usamos en en la escuela en el campo del psicoanálisis en nuestra escuela pero que los académicos o los escritores prefieren llamarle non-sense sin sentido Jesús forjamiento es una muy buena palabra ¿te gusta? si me gusta porque da una impresión en francés dicen hacer un sueño o sea forjar un otro sentido atravesar ese muro del lenguaje poderse deslizar siempre me pareció muy interesante creo que un análisis lleva a eso me da la idea esta palabra de forjamiento de una palabra forjar el hierro es lo que hace el herrero un trabajo hecho sobre calentar un hierro al rojo vivo y golpear con un martillo para darle forma con un martillo con un cincel y luego lo meten agua para que se le quite el calor al metal que está en rojo y ya queda el metal forjado que es darle forma a algo es muy interesante eso del forjar una palabra nueva en vez de eso que suena más psiquiátrico el neologismo es un tema para ser discutido por supuesto pero el neologismo es un término que viene de la psiquiatría afortunado desafortunadamente no lo sé tal vez más desafortunadamente que afortunadamente pero es un término que viene de la nosología psiquiátrica bueno son palabras que quedan hipotecadas de alguna manera el neologismo era guión psicosis claro quedan hipotecadas uno piensa en un lacan que un niño empieza a forjar por eso me gustó el forjar a forjar palabras a forjar en el pizarrón sin duda sin duda y lacan mismo hacía esta equivalencia en una primera etapa en un primer momento con relación a la psicosis de neologismo igual a psicosis el cáncer de la palabra luego va a terminar con las palabras impuestas precisamente a propósito de joy pero primero fue el neologismo digamos ya que usamos esos términos psiquiátricos y esas equivalencias psiquiátricas patognomónico de la psicosis y si me permití Jesús ahora pasamos a otra pregunta creo que mal la imposición de la lengua imperial de que forma también esa lengua científica termina en un binarismo donde hay un discurso normal carente de neologismo y un discurso donde el neologismo señal de una línea de fuga sin embargo es patologizado muy cerquita perdón muy cerquita porque a mí me interesa mucho el tema del psicoanálisis como verán como todos nosotros no me creo el único por eso estamos hasta ahora acá el acto fallido Erika hablaba de fa millonaria el acto fallido donde Freud dice che por acá va la mano hablábamos del artesano que seguía la veta de la madera el artesano Freud siguiendo la veta del discurso hasta que topa con un acto fallido con algo que se dice pero de otro modo y luego forja por hablar de forjar un método Lacan forjando palabras nuevas Lacan forjando palabras pero cientos de palabras tenemos esta colección que hicieron en Francia y lo que hizo Marcelo Pasternak en México con los cientos de neologismos que forjó Lacan en una editorial está publicado como un herrero ¿no? bueno para terminar nada más con el comentario sobre Luis Karl decía que había esta escritura de estos forjamientos o neologismos que es la que más llama la atención y muy visible pero hay otra escritura poética en él que también no deja de ser interesante que son los ideogramas a la manera de Apollinaire por ejemplo él tiene uno bellísimo bellísimo que aparece en este libro de Ulalume González de León la poeta uruguaya que alcanzarán a ver ustedes de este lado derecho mío donde está mi dedo es la versión en inglés y de este lado es en español tiene la forma tiene un dibujo que es la cola de un ratón y el poema es sobre la cola de un ratón eso es un ideograma a la manera de Apollinaire por ejemplo ¿sabes que hay bueno lo sabrán todos hay muchos cuentos para chicos que tienen una palabra y un dibujo dos palabras y un dibujo ¿sí? y entonces uno va leyendo y cuando llega al dibujo es el nene en el que lee el dibujo ¿no? es esta juntura de palabra escrita y el dibujo que es una manera de acercar a los niños antes de esta es una de las dos versiones de la cola del ratón esta es la otra en donde aquí de este lado está escrito con la caligrafía de Lewis Carroll y aquí ya claro es una caligrafía en español la traducción todo esto está en este maravilloso libro Jesús están pidiendo por el chat pidieron que por favor si puedes hacer referencia a los datos de los libros si lo puedes escribir en el chat para que quede quien está interesado ahora lo hago y bueno aquí me quedo y si encuentro esto del origen de la palabra Jabberwocky dale Jesús te estás comprometiendo te estás comprometiendo para el año que viene no te digo para algo de los mil carros pero bueno queda ahí picado poné por favor en el chat poné en el chat las referencias de estos libros que están aquí gracias Maru querías decir algo o me pareció a mí sí nos va a cortar cuando lo voy a cerrar sí tenemos te muteaste ahí a ver ahora no ahora sí quería recordar nomás que Luis Carol escribió para las tres niñas las hijas del decano donde él enseñaba o sea que Alicia en el país de la maravilla está escrito para niños de hecho lo que se convirtió después en Alicia en el país de la maravilla y Alicia está en el espejo y Bruno y todos todos los textos eran hechos escritos para niños o sea y en ese sentido el non-sense como plantea Deleuze no es tanto desde la onda psiquiátrica sino desde justamente romper todos los sentidos adultos de las palabras y meterse en el vericuento de la fantasía infantil y crear todo tipo de personajes a vida por haber como están hechos sus libros eso más quería comentar buenísimo no sé si la pregunta se va a ver pero esto que acaba de decir Maru es claro es perfecto no me pareció que lo que hacemos como analistas es un juego de niños es volver a esa creatividad de juego de niños es volver a ese bloque de infancia por tomar lo que dice Deleuze Guattari cuando habla de los niños es volver a esa infancia que no es una infantilización no es lo mismo un adulto infantilizado sino volver a ese bloque de infancia de sorpresa donde una palabra puede que de decir otra cosa comentaba que Melenot en su crónica en homenaje a Safuan él decía de la libertad la libertad de un analizante de descubrir estas cosas en él de sorprenderse que puede decir estupideces sin recibir una sanción sin recibir una sentencia contraria pero que en esas estupideces que le amargan la vida muchas veces y por eso no son estupideces hace un tiempito cuando yo empezaba en esto hace un tiempito le decía bueno lo importante para el psiquiatra las pavadas para el psicoanalista pero las pavadas no dejan vivir entonces recuperar esta cuestión de las pavadas es realmente una creatividad enorme que permite enfrentar la vida de otra manera transitarla de otra manera creo que Sergio quería volver a preguntar o decir algo ay no miré perdón Sergio Sergio ahí vamos sí quería retomarlo de Edica y de los puentes porque la palabra que usa Freud es puentes lingüísticos más que palabras puentes puentes lingüísticos y ya en psicoterapia de Listeria la última parte de los tres ensayos cuando habla de los de los tres tipos de agrupamiento del material patógeno el tercero que es el de los hilos lógicos justamente él habla ahí de los puentes lingüísticos y y y es interesante porque si uno si uno no no toma al detalle esta cuestión del puente lingüístico a lo que se refiere de Freud con puente lingüístico leer la interpretación de los sueños se convierte en un problema porque como lo leemos en castellano por ejemplo imposible Freud dice no nos podemos manejar por una teoría simbolista simbólica ¿no? decir que una cosa representa a y sin embargo después vemos que interpreta un sueño y dice que la caja representa el órgano genital femenino entonces uno se vuelve loco y dice ¿cómo es? lo que pasa es que en alemán la palabra caja este es un modo que se usa para hablar del órgano genital femenino como qué sé yo no se podríamos decir acá en ciertas zonas como cajeta yo soy muy guarango así que no tengo ningún problema pero entonces el problema es ese ¿no? o sea como que si uno no toma muy en detalle esto que Freud plantea de los puentes lingüísticos ¿no? el sentido que da Freud a esto del puente lingüístico por ejemplo eso leer la interpretación de los sueños se convierte en un problema porque pareciera que Freud interpreta desde lo simbólico cuando él dice no hay que hacer una interpretación simbólica y pareciera que interpreta lo simbólico porque bueno está en la traducción tenemos ahí ese problema porque bueno y y entonces me parece que justamente principalmente esto que decías vos recién Eduardo de la sección del análisis cuando cuando Freud plantea la única regla de de la asociación de la asociación libre para el analizante es como una invitación a jugar en el último en el último libro de Byung Chul Han que se llama La desaparición de los rituales él justamente plantea este como el tiempo del trabajo en el neoliberalismo se come todos los otros tipos de tiempo entre ellos el tiempo del juego que el tiempo del juego ya ni siquiera es tiempo de juego porque hoy se usa el tiempo de juego simplemente como una escanción en el tiempo del trabajo y que antes el juego era otro tiempo distinto distinto no era un intervalo en el tiempo del trabajo era otro tiempo y yo realmente el libro de Byung Chul Han lo leí casi como que estuviese hablando de lo que es un análisis aunque está hablando de cualquier cosa pero porque está hablando de cómo el neoliberalismo arrasa con los rituales y en ese punto hay algo que él rescata que es el tema del regalo en Japón que dice que el regalo en Japón tiene más importancia el envoltorio que el regalo mismo que es mucho más importante el envoltorio que el regalo mismo si eso lo lleváramos a la asociación libre es mucho más importante el significante que el significado Sergio apenas como para hacer un puente lingüístico o una palabra puente el 12 de diciembre va a estar es un sábado Estefan Nadó va a exponer junto con un japonés y la propuesta que hacen si la realidad es un fragmento del acontecimiento está ilustrada lo pueden ver en la página de la escuela por un tipo de poesía que ahora no recuerdo el nombre japonesa donde trabaja muchísimo la imagen se transmite desde la imagen pero creo que hay una pregunta más y no quiero que quieran sin preguntar Francisco Javier y después Jesús encontró creo que el significado del Haberwock y lo decís después y ya puso en el chat las referencias del libro que mencionó entonces Francisco Javier no me acuerdo el apellido ¿está ahí? Sí, gracias Santana Santana con respecto a la introducción que hicieron sobre el tema que hoy se está tratando en los últimos meses de la pandemia he tenido oportunidad de escuchar más gente de diversos lados y tuve la oportunidad de conocer a Jorge Reiter y me parece cuando lo escucho a él me parece que escucho otra cosa por todo lo que dijeron ustedes de Guatari de Lacan de todo esto de de cómo es que en cierto momento del día se habla de una manera se habla de otra se acentúa se hace pausa se habla como jefe como y tratando de impresionar y se preguntaban si Lacan no hacía eso también es difícil encontrar cosas nuevas en el análisis un lenguaje nuevo y yo a este analista le escribí tuve un diálogo con él porque lo escuché y le dije oye perdón te escuché es la segunda vez que te escucho y me da gusto escucharte porque no utilizas la jerga lacaniana al ser lacaniano y eso me da mucho gusto porque hablas de lo profundo que es el psicoanálisis lacaniano pero sin recurrir a la jerga le dije también te escucho y no parece ser argentino y también te escucho y no parece ser analista se botaba de la risa igual que ahorita vi la expresión de Eduardo y me decía me da gusto que me digas eso porque siempre he intentado aportar lo mío a mi actividad y eso me da gusto porque me hizo recordar ¿por qué lo traigo? porque me hizo recordar esto que ustedes están planteando como también me dio gusto cuando de repente vi que en la ELP empezaba a haber discurso de Félix Guattari y que no se había cerrado a lacan entonces escuchar nuevas formas de decir lo mismo es decir que utilizan la mayor amplitud de palabras de esta oportunidad que nos da el lenguaje para referirnos a la experiencia analítica y no simplemente ser como una especie como de de yo hablo y creo engañar al otro pero no como la estafa que dice Lacan sino como esa simplemente una apariencia de ser el quien domina Lacan de aquí para allá y como lo dice con tanto terminejo entonces a pantalla y creo saber lo que sabía Lacan y sé incluso hasta más entonces esa parte no no es fácil encontrar y creo que haber traído Guattari y haberlo citado al inicio de de este día de esta jornada me gustó mucho porque sigue abriendo siguen abriendo a alguien algún discurso y encarnado en alguno de ustedes se sigue abriendo más ese boquete que creo que es necesario abrir de 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 encasillar al análisis a cierta terminología a cierta práctica a ciertos rituales a ciertos grupos y bueno pues cosa que también aprovecho para para agradecerles gracias gracias Francisco si es que esto que decís me hizo acordar aquí ya ves que hace bastante ya que estuvimos en México con Daniel Arnout que habló de Camille Claudel no me acuerdo en la universidad de Politécnica bueno que me acuerdo que ella terminó su seminario estábamos saliendo estaba Susy Varkovich y los tres nos quedamos mirando y los tres dijimos lo mismo no dijo una palabra psicoanalítica hablando de Daniel Arnout de Camille Claudel pero todo el tiempo entendíamos que estábamos hablando del psicoanálisis qué maravilloso como yo lo puedo transmitir necesito acordar a eso Francisco bueno cuando se decía que no hay una lingüística que tenga digamos una lingüística en sí tampoco el discurso psicoanalítico es en sí solo funciona en rizoma solo funciona en un devenir y no se vuelve otra cosa cuando hablamos de pragmática justamente es eso dejar la teoría Jesús quería decir esto del y después vale Cleman que escribió unas cosas te voy a pedir que por favor las digas vale vamos a ver que quieras que las lea pero Jesús que habías encontrado quedó ahí pendiente dice así Jabberwock esto primero lo dice Ulalume González y luego yo ya indico cuándo son palabras de Lewis Carroll aunque este monstruo no aparece en la casa del snark Carol la Clara a carta en una carta a Mrs. Chataway madre de una amiguita amiguitas son las niñas a las que él fotografiaba entre ellas Alice Lindell que es en quien está inspirado Alicia en el país de las maravillas Maru te acordarás de Alice Lindell bueno dice madre de una amiguita que el escenario de snark es un aquí ya es son palabras de Lewis Carroll es una isla frecuentada por el Hub Hub y el Bandersnatch sin duda la misma isla en que dieron muerte al Jabberwock en otra ocasión cuando un grupo de estudiantes le pidió permiso a Lewis Carroll para llamar de Jabberwock al periódico de su escuela Carroll respondió el señor Lewis Carroll tiene el mayor gusto en dar a los editores de la publicación propuesta el permiso de utilizar el título que desean y piensa que la palabra anglosajona woser o wokor significa resultado o fruto si tomamos Jabberwock en su acepción ordinaria de discusión verbosa y exaltada el sentido de Jabberwock sería según Lewis Carroll resultado de una viva discusión eso es lo que Lewis Carroll dice que quiere decir Jabberwock y yo lo había encontrado eso sí es verdad sí es súper interesante porque uno puede pensar un psicoanálisis como un discurrir como una discusión no como una polémica trata de una polémica trata de un discurrir no sé si hay otra pregunta si no si no me vale Cleman que no sé vale por ahí sí sí querés decirlo no entiendo el gesto ahora sí ahora sí yo te veía así no quiere decir no no acá está acá está acá está escuchamos sí no muy interesante lo que decía Eduardo esto también de que me quedaba a mí la imagen de que las palabras de hacer girar las palabras y con respecto a eso el hacer girar yo ponía también en el chat el tema de la maleabilidad de las palabras o trabajar con esta cuestión maleable de la palabra yo no soy psicoanalista estoy estudiando estoy aprendiendo pero digo qué interesante esto de poder y desde ahí desde trabajar con la maleabilidad digamos esta construcción o de construir o de crear también qué interesante y la parte lúdica siempre creo que tiene que estar presente no solamente en el trabajo psicoanalítico sino que creo que un poco en todo por esta cuestión de tal vez del placer que trae aparejado el jugar y el volver eso a esa etapa inicial o de niños que por ahí creo que cuando crecemos nos vamos olvidando con el tiempo supongo que es y es volver ahí yo creo que ustedes su profesión es muy interesante no se olviden de jugar en el buen sentido eso nunca ahora que decís esto estoy pensando algo me haces pensar que lo estaba por decir hace un rato que Eduardo sabe porque pobre me escucha que cuando decías o también lo decía Jesús lo dijeron el tema este de los neologismos las palabras que cuando yo a veces últimamente cada vez más deben ser los años quiero decirle algo y siempre le digo no encuentro la palabra porque toda mi vida soy una como detallista de la palabra por el tipo de estudios que yo tuve en la escuela que estuve era como muy centrada en la literatura la escritura y demás entonces por eso hago las correcciones del texto y demás porque me ingresa el estilo la cosa lo que significa y últimamente justamente tanto haber trabajado sobre eso veo que hay palabras que tienen como mala fama entonces a veces estamos hablando y le digo no, pero esto no porque no es lo que yo creo y no encuentro palabras entonces cada vez más pienso en la necesidad de crear palabras por eso me gustó esto que dijiste maleabilidad por eso te invité a que hables porque las palabras son maleables lo que pasa es que nos tenemos que sacar de encima esas cosas de creer que no y los chicos lo tienen clarísimo te dicen lo que salga los ejemplos que decían entonces me pareció interesante esto y en el psicoanálisis sentó otro que dijo por ahí Francisco esta cosa de hablar desde un lugar donde no se utilizaban las palabras exactas y lo que dice a pie de página y lo que quiere decir el concepto me parece que eso es muy importante y que bueno que lo podamos hacer en algunos espacios sé que en otros no así como hace unos años se aprende castellano desde la forma de hablar coloquial la escritura periodística la escritura literaria bueno hay esta forma pero tener un espacio donde cada uno puede decir lo que quiera es por separar este otro medio que sea el único pero bueno este caos que le hicieron el otro día voy a decirle a Francisco que no quiero quedar con un mérito que no me pertenece en la Colta Canien hace muchos años que digamos la producción de Guattari y de Deleuze de Guattari está en vigencia hay todo un grupo en Francia de Place Publique que suelen trabajar un montón de textos de Guattari que nosotros hemos sido varias veces justamente para nutrirnos para poder debatir y participar de esos plazas públicos plazas públicas donde se trabajan estos temas Guattari es un discípulo entre comillas y la palabra discípulo cuenta de Lacan es un asistente al seminario es además paciente de Lacan traduje un texto temprano de Guattari que se llama De un signo al otro está publicado en alguna revista Artefacto no me acuerdo ahora el número donde es una respuesta un signo al otro a la concepción del significante de Lacan una discusión que mantiene Guattari con Lacan Esas son las anécdotas que la revista Lindo Ebu ha publicado quería decir esto porque digamos hay mucha gente de la escuela que hace esta lectura de tensar que se quiere los enunciados de Guattari junto a los de Lacan para producir nuevos efectos lo que se llama la visión cruzada provocar tensionar y pasar otra cosa Francisco hace tiempo que esto con Lacan lo está haciendo y en Argentina también hace varios años que estamos intentando abrir y producir nuevas Sí, de hecho lo digo y te vas a enterar ahora en público yo que manejo la agenda digamos en el sentido de la organización no, no que dijo no porque este es un espacio abierto a quien quiera hablar manejo la agenda para el año que viene yo tengo alguien pensado que después te voy a decir a ustedes no pero ya hay alguien para invitar que maneja mucho a Guattari así que está en la agenda del año próximo ya hay varios invitados para el año próximo que esperemos bueno que podamos seguir encontrándonos ¿no? Bueno, ¿cómo sigue la agenda y terminamos? Bueno, el miércoles próximo está Ginette Barrantes y Karen Poe desde Costa Rica no me acuerdo el título perdón pero va a hablar del término que utiliza Aprivoisier Aprivoisier que es del principito que lo toma Lush en el último libro ¿no? En el anterior en la escena en la camioneta en la escena en la camioneta sí, entonces ellas van a trabajar sobre esto después el miércoles siguiente el nueve estamos en la cocina pero iba a estar Patricia Garrido de México hablando unos minutos en relación y claro ¿por qué unos minutos? porque ella está en plena lectura no voy a adelantar que ya va a salir de la publicidad de algo que lo va a presentar el año que viene pero dado su entusiasmo la verdad que nos pareció que estaba bueno que haga como un adelanto de lo que viene trabajando y después como invitados digo ¿no? el doce que es sábado Estefan Adot y Mauro Murasal no lo puedo recordar es difícil esta es una apuesta de Estefan Adot de escribir un libro a cuatro manos o a dos manos pero una y una casi digamos editando lo que es la escritura de Antidipo y Mil Mesetas hay más también ¿no? la literatura en Kafka y también es la filosofía pero los más representativos o más conocidos son Antidipo y Mil Mesetas con un subtítulo común que es Capitalismo y Esquizofrenia bueno esto es el sábado a las 13.30 sí sábado a las 13.30 para que sepan que por lo que entiendo va a estar Mauro desde Japón Estefan Adot desde Francia bueno y nosotros desde acá vamos a ver que el Wi-Fi nos ayude y todo lo que lo que hacemos siempre no todo el trabajo y el 16 que sería el último miércoles de este año de Andamiajes Lacañanos Nómades Online bueno un cierre como del año este año tan particular con algunas cosas también particulares así que los invitamos porque va a haber alguna sorpresita y los que asistan todos con vino ah sí por favor para el rindis final pero va a haber alguna sorpresa así que hay varios que son como nosotros que beben así que bueno esa sería la buenas noches y los esperamos para los que no pudieron estar perdón que queda grabado tanto en el Facebook de Andamiajes Lacañanos como en Youtube en el canal sabemos que hay mucha gente que lo ve después bueno buenas noches y nos vemos miércoles que viene gracias 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 chau gracias saludos chau gracias ustedes también chau